La verdad es que es una buena iniciativa del gobierno, porque hay mucha gente que no tiene los medios para dar unas pruebas que la verdad son algo caras. Entonces la verdad sí, está muy bien, entiendo que están en las colonias que tienen principales focos de infección de este virus. La verdad me parece una excelente idea del gobierno. La verdad muy bien, no hay ninguna queja, todos muy bien, muy amables y veo que con el equipo de los implementos de seguridad o de sanidad, todo excelente. Mucho beneficio, porque creo que si alguna persona está en etapa temprana de la infección, pues a ver si podemos ayudar a tenerla en cuarentena. Porque mucha gente, el problema es ese, que mucha gente no sabe que es portadora y pues obviamente sigue, ahora sigue contagiando. Entonces si en etapas tempranas se identifica que está enfermo, pues es de mucha ayuda para toda la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.